Voy a bailar con el cuello, a brillar con el ego, a lidiar con el miedo, a ser feliz con lo que me dieron No perdones a quien pisa tu terreno, me hice frío como el hielo de yoga en noches de enero Con el vaso que me inspira me dio lleno y las palabras cuando ven que llego hacen como que cayeron A mi cuaderno pa' que no me crea bueno, pero es tarde, créeme cobarde, ardes con tu propio fuego Ceros a la izquierda y aunque me jodieron, vieron como resurgía y más enfurecieron ellos Esa escoria me enseñó más de este juego que los buenos, pero a esos buenos sabéis donde os llevo No sé cuántos llevo, ya ni quiero ni cuántos te quiero, llevo pocos pero me dolieron cedo Ante mil líneas con skills que aparecieron y al grabar enloquecieron previo a dormir placentero Voy a brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia Ni yo sé dónde estaba, jodidos como me querías y mi mente te ayudaba Permanecía donde no pintaba nada y me rodeaba el interés, no quien de verdad me amaba Varios años con el daño que dejó tu daga Y aunque quería no podía levantarme y andar, maldiciendo a aquel que me arrebató las alas Y soñando cada día con volver a volar, cambió mi cara, volví a las andadas Cedí a la cascada de pasión y parrafada Yo hice que esa musa brillara, querida muerte, y el precio es que la herida sangrara como hizo siempre Toda una vida fingiendo que no me quieres Aún escribo pa' verte aunque no convienes Por esas líneas que conceden mil amaneceres y los placeres de fluir sobre un colchón de nieve Voy a brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia Voy a brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia Voy a brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia, brillar por mi ausencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video